Fuertes operativos realizó la policía de Pradera, que deja como resultados 12 allanamientos, varias personas capturadas y la incautación de narcóticos en los sectores de Manuel José Ramírez, Berlín y Las Vegas. Lo que ha transcurrido de la semana, desde el viernes hasta la fecha, se hicieron dos allanamientos, en los cuales se hicieron unas incautaciones de bazookas o marihuana, normalmente hubo capturado por estos allanamientos. También se puso en marcha el plan de seguridad sobre el uso de la pólvora. La persona que sea sorprendida manipulando artículos pirotécnicos o explosivos, serán sancionados de acuerdo a la ley 670 del 30 de julio del 2001. Se está haciendo el control y poniendo en práctica la restricción de la pólvora, el cumplimiento del decreto de la pólvora. Cuando son casos de menores, se trae el menor, se citan a los padres y se hace lo correspondiente a la norma, lo que la norma está estipulando en estos casos muchas veces hasta llevar al niño hasta el bienestar familiar. Y se corre el peligro de que los padres pierdan la potestad de los menores por la irresponsabilidad de ellos mismos. Igualmente invito a los ciudadanos de Pradera que mejoren su comportamiento y cumplan con la norma en lo referente al decreto de la motocicleta a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, ya que se presenta mucho inconveniente porque las personas son reas y a cumplir con este decreto. ¡Gracias!